Muy bien, vamos a hablar de espectáculos hoy. ¿Qué pasó con Anaí y otras hierbas, mi querida Carolinita? Hola, Fede, buenos días. Fíjate que a la hermana de Anaí le hicieron un procedimiento estético, la dejaron irreconocible, casi pierde la vida, y ahora ella quiere demandar porque dice que no se va a quedar con los brazos cruzados. Vean la siguiente nota. Mari Chelo Puente declaró que va a demandar al médico que le realizó un procedimiento estético que le infectó el rostro y la hermana mayor de Anaí informó a TV Notas que no se quedará con brazos cruzados y demandará al dermatólogo quien le inyectó su propia sangre en algunas partes del rostro, causándole una infección por la que estuvo 15 días hospitalizada y de no haber sido atendida oportunamente, pudo haberle causado un paro cardíaco respiratorio o un derrame cerebral. Caterincita Jones disfrutó junto a su esposo Michael Douglas y su familia unos días de descanso en las playas mexicanas. Sin embargo, de lo que no se libró fue del acoso de los paparazzis. Según el portal ABC, la pareja fue fotografiada en traje de baño sin la aprobación de ellos. Y en respuesta, la famosa de 47 años publicó un par de fotografías en bikini en su cuenta de Instagram y dice Estoy enojada porque los paparazzi han conseguido fotografiarme las pompis, así que he decidido yo misma subir unas fotografías que mi marido me tomó. Siempre van a ser una opción mucho mejor que las de otros. Este día por la noche, Carlos Vives dará un concierto con ese vallenato que pondrá a bailar a muchos. ¿Y saben quién le abrirá el concierto? Bueno, nada más y nada menos que Chaca y Dress. Y el día sábado, la fiesta continúa en el Carnaval de San Miguel, en donde también hará su presentación. A nivel nacional, ¿qué sucede? Bueno, el día de ayer sentimos el sismo. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue mi reacción? Veamos la reacción de los famosos al aire. El día de ayer, a las 12.43 de la tarde aproximadamente, El Salvador fue sacudido por un sismo de magnitud 7,2, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como Telecorporación Salvadoreña, en ese momento transmitía completamente en vivo el programa Grandiosas. ¿Y cuál fue la reacción de estas guapetonas? Bueno, se los presentamos a continuación. Mire, si vuelve a ver un temblor fuerte, usted va a ver que yo salgo, corre. Mire, la lámpara. La maravilla del siglo es que producción está ya casi en el parqueo. Nosotros seguimos en vivo aquí. O sea, el abandono hacia el talento es evidente. Salve, ¿se quién puede? Quitarse los zapatos y salir corriendo. Se lo tomaron tranquilo. Ya, he visto casos de eso. Vamos a guardar los nombres. Mire, le mandaron saludos ayer a Don Salvador, que es uno de los que constantemente nos está convirtiendo en Twitter y todo. Enamorado de Brenda, me dijo que le mandaba saludos. No, él es muy lindo, él es muy fino y hace buena fotografía. Sí, bueno, está bien. Yo traslado el saludo nomás. Gracias. Gracias. Gracias.